La muerte ha quedado Fuego que crece, se hará presente Día con día, tú la diventaste Con tus mentiras y engaños Y ahora no se seguirá La llama, la rabíbala La vencata, la rabina La vencata, la rabina Tu la mocha y el final La llama de la venganza, salta con tu millón Mirbacha, si es de ella, salta con tu millón La llama de la venganza, salta con tu millón Mirbacha, si es de ella, salta con tu millón Porque lo que hagas, tendrás una consecuencia Mirbi relative casas, salta con tu millón Porque lo que hagas, tendrás una consecuencia Divinando la causa, salta con tu millón De la eterna La llamada de la peccata Con la costumida Y la vacia De la eterna Con la costumida La llamada de la peccata Que te paro Mi alma limpiará Mi alma limpiará